Con el más moderno laboratorio de simulación para trabajo clínico dental a nivel de instituciones de educación superior en Chile, cuenta desde ahora la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso. Su implementación tuvo un costo de 250 millones de pesos financiados con recursos institucionales y aportes provenientes de un fondo de innovación académica. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas por el rector Aldo Valle y el decano Gastón Zamora en una ceremonia a la que asistieron autoridades universitarias y que coincidió con el 59 aniversario de la Escuela de Odontología. A la calidad, a la trayectoria, al prestigio, al reconocimiento que tiene nuestra Escuela de Odontología agregamos hoy día una tecnología que probablemente muy pocas otras escuelas en el país tengan. Se trata de una manifestación de cómo nuestras universidades están en un esfuerzo permanente por elevar las capacidades de formación en el mejor nivel posible. Es una tecnología de enseñanza muy moderna a nivel de las principales universidades que enseñan odontología en el mundo, de lo cual nos podemos sentir orgullosos. Hoy en día la simulación que deben hacer los estudiantes antes de iniciar su práctica clínica es una etapa fundamental en su formación y esta simulación es muy de alta calidad que permite simular, como dice la palabra, las condiciones en que es atendido el paciente por el profesional. Cada uno de los equipos habilitados está dotado de un fantoma con mecanismo retráctil hidráulico y de los instrumentos que se utilizan en el sillón de un dentista profesional, replicando fielmente las condiciones de trabajo de un moderno estudio odontológico. Esto es un gran avance debido a que nuestros alumnos van a tener la capacidad de poder simular tan igual como estuviesen tratando algún paciente y generar, digamos, por supuesto una mejora, digamos, lo que corresponde al proceso de aprendizaje del alumno. Ah, y esto todo es marcado en lo que corresponde al proyecto de innovación curricular y al proyecto FIAC-2 que se generó a partir de él. Los equipos cuentan con sistemas operativos que permiten la supervisión directa del profesor a través de pantallas y de un circuito cerrado de cámaras, como lo explicó el técnico italiano encargado de su habilitación. Tecnicamente la rete, ogni Smiley es dotado de un computer con sistema operativo, son todos en la rete local, hay un server y una postación profesora, que son dos postaciones preferenziales. El profesor tiene la posibilidad de gestionar el aula, entonces accender y despeñar todas las postaciones y enviar video e inserir al interno del server de contenidos de video que pueden ser usufruidos anche dagli studenti en autonomía o sotto controllo da parte del insegnante. El nuevo laboratorio, que fue ideado por la misma firma que diseña los Ferrari, será utilizado inicialmente por estudiantes de posgrado y de segundo y tercer año de pregrado.